Oye, el jefe, weón, es una weá que... ...cuático, weón. Cuático, cuático, cuático. ¿Estás a ver el mamut? Es como el mamut de rabio. A ver, es que en tuyo se te está matando, weón. Solamente te puedo ayudar, weón. Me sale offline. Métete. Alfredo Salsa. ¿Estás en Twitch o en Hitbox? Oye, Alfredo, ¿pero sacaste las vidas? ¿Son dos que hay? Son dos Pedro Vida. Me empiezo a hacer... Nooo, ¿por qué estás offline? Uno está ahí haciendo stream, weón. Ah, ahora oficialmente está el tiempo. Neoturf Master, we. Oficialmente fue agregado el Neoturf Master a los personal best en tu biografía. En tu biografía, weón. Ah, ya mejor, weón. Voy a buscar unos hielos para ponerme las piernas antes de acostarme. Y vuelvo. A ver, ¿por qué no sabes? ¿En qué estáis jugando, Alfredo? ¿En Vizhawk? No, se ve como retro. Tiene como... Sí. No, se ve bien. ¿Eh? Yo no tenía idea que ustedes mataban a las plantas y yo nunca las maté. Yo pensé que eran inmortales. Muyen, sé por qué. Je, 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 je. Podría improve. no hay fruta viendo de sufrir no hay fruta vamos a saltar el hitbox está solamente como en la lengua el cuerpo no tiene hitbox no hay fruta viendo de sufrir no hay fruta viendo de sufrir no hay fruta viendo de sufrir ¿Qué cosa? A ver, deja ver dónde va Mamut, lo hiciste caer Después de esos saltos que a ustedes les cuesta De ir y volver Queda como toda otra sección igual Y ahí se la pasa Y Acá van a ver a alguien sufriendo De un jungla O sea, por donde hoy tú has perdido Ahora, hay una vida, weón, por ahí Ah, sí, po, bueno, la otra está oculta Al principio era tarde Y yo te digo Cuando te muera, avísame No, no, no Anda, anda a hacer la weá No voy a llegar De verdad que no voy a llegar No, en serio No lo digo en malo Porque está cerca del mamut Ah, voy a matar a los weones Sí, va a caer con el filtro ese Sí, yo maté a los weones Sí, yo maté a los weones Pero mi problema Pero mi problema fue Era que después Me caía en la liana ¿Cachai? Llegaba a la piedra Y no alcanzaba a saltar Weón, y me moría Desinfriado Pause buffering, weones Pero No se ve bien en todo caso No sé para qué la de sube La de sube bien Ah, y me caí como tres veces En los potos Esos son los potos Bienvenido Yo también hacía lo mismo Eso de saltar Italiana A ver, a ver, a ver A ver, a ver También me pasó, weón Ya, mira Avísame Ya, cuando llegué al mamut Me pasó con tipa, weón Ah, y también te la has ahí de memoria Ya, mire, mire ¿Dónde está el mamut? Ándate Devuélvete A la izquierda A la izquierda A la izquierda ¿Dónde el árbol ese que está ahí? Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Obvio no que Yo no caché eso ahí Yo sí Sí, yo Es que era lo mismo que el árbol, weón En Jungla 2 Siete Sí En los potos hay de Ahí están los glúteos Hay otros glúteos por acá Que son asesinos Yo no sé cómo pasaste esta wea Afonso Y decir matar a los monos, weón No, a los monos Sí los mataba A las plantas A los negros A los de abajo Pasó cargando Fuiste Cagado por los potos Me ha pasado El medio diarreón Que te mandaste No, pero ahora Alfredo ya está contento Tiene vida extra Siete Y el mamut Yo la primera vez que vi ese mamut Me hizo pí Ah, te pego este weón Pero practico la parte Me dan risa Como se cae de guata El culio Es que dejar el me ha apretado ¿Por qué no está ahí ese mono, weón? El segundo O sea, el primer mono que matáis No sé para qué lo matáis ¿Te volviste a matarlo? Yo no me agacho Que esperaba Ahí entre medio y largo Hay un mono Ahí entre medio Los cachetes Ah, te pego Y el weón Como está Con la lengua para afuera Así como Ah ¿Cómo? Ay, falta el otro, weón Es que parece payaso ¿Dónde he encontrado Un caleta de billa En esa, weón? Yo hacía game over Y partía al principio, ¿no? ¿Qué pasa? No sé Yo no sé Que tan bueno sea Sacar las vidas, weón Porque igual Es como que Es desesperante Porque no No llegáis tan rápido Donde hay que progresar Que yo encuentro Que es útil Si es que estáis jugando Ocupando password, weón O sea Si es que estáis ocupando password Perdón Encuentro que es inútil Depende, weón Es que está la Kungla 3, weón ¿Te agachó el weón? No, pero no Alfredo, weón ¿Qué pasó? Qué hermoso este juego, weón Qué hermoso este juego Este es otro de los juegos Que son parte de la prueba Deberíamos hacer un Un campeonato, weón Pero Avisándole a todos Puros juegos caca Y con Bit Quarry 3 Y con puro Juegos de este tipo Pero juegos mierda Con lo mismo Kid Cool, ¿cachai? Puros juegos malos Yo no Este juego No lo encuentro tan malo Funzoy, de verdad Encuentro que Te está guiando al sancho No sé, weón Mira, el personaje es pésimo Mira, es que es malo A ver Yo creo que te niveláis Bueno, tú no lo jugaste Que es como el Michael Jordan Para mí Lo encuentro igual que el Michael Jordan Los dos juegos El Michael Jordan es asqueroso Según yo Ya, pues Así me siento con este juego Lo encuentro iguales ¿Cachai? Yo al frío Al frío No me cachai Pero hasta ahora Hay que notar Ahí te me moló la weón Hasta ahí nomás Hasta ahí nomás A ver ¿Te caíste, weón? ¡Ay! Le esperaste la plataforma Ahí, weón ¡Ay! Te me moló el chancho Esas son las weas Que a mí me aputecían, weón Sí, weón ¿Sabes lo que le falta a este juego? Para que fuera un chancho Para que fuera decente Para que fuera decente Checkpoints De las plataformas De las plataformas Que de repente No alcancé a tener La máxima velocidad Para saltar de una a otra En el momento Pero Sí, pues Eso Eso es como Lo único malo Que yo lo encuentro Así Mal hecho, ¿cachai? Maricón a la wea A mí lo que yo encuentro Que está mal hecho Es que debería poder También saltar Y pegar con el mazo Sí, también La cara del weón Ayúdame Encuentro la cara Arregla mi la cara Pero 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 lo demás Está bien Encuentro yo Bofunso Los huracanes No tenía nada Pues si los huracanes Lo encuentro más malo Si yo nunca he dicho Que los huracanes son malos Los huracanes De 1 a 10 Le pongo un 1 Si es malo Yo le pongo un 3 A este Le pongo 4 de 10 No aprueba Está a punto de aprobar Pero no paso No, es que igual Es malo Si 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 esa wea De Es que no puedo Yo no puedo darle Una nota de aprobación Le piso Ese es el tema ¿Cómo tú le dais Un ¿Cómo ¿Cómo están aprobando? O sea ¿Cuál es tu estándar? Mi estándar Es que el juego Está bien hecho Bueno Ese es mi estándar Tiene un objetivo La gráfica Bonita La gráfica Es bonita Sí Contra el Mickey Mania Yo le doy un 5 Esa prueba Por los palos Pero Pero el Mickey Mania Es injusto Para el pico Pueblo ¿No? Esta wea Es difícil Esta wea También es injusta O sea Si es difícil Te trata de cagar Es que Es que El Mickey Mania Según yo No te trataba De cagar Sino que estaba Mal hecho Y te cagaba Pero este no Este te trata De cagar A propósito Yo eso No lo apruebo Pero encuentro Que el Mickey Mania Es más bonito Sí No sé A mí nunca Ha matado El tiempo Sí Al principio Cuando empecé A jugar Esta wea Me preocupaba El tiempo Después Ya no Porque como decía Fonsoy Uno se muere Antes de que El tiempo Se acabe Claro No Yo este juego Lo apruebo De hecho Fuera weo La haría hasta Speedrun Esta wea La haría Speedrun Lo tengo que comprar Pero no sé Yo creo Yo creo Este juego Debe ser De media hora Debe ser Como Rey León Media hora Pero No creo Que he tirado Para 15 Esta wea Me cagando A menos Que hayan Glitch El único bueno Es que los monos Siempre aparecen Y hacen lo mismo No tiene RNG en ese sentido Creo que el jefe Tenía El jefe Sí Pero los monos De la etapa Yo Sinceramente No sé Por qué Ocupan Tanto El post Buffer Encuentro Que ya Está Contraproducente A mí me ayuda Carita Pero yo Lo creo Que para una V Es como Cuando cachai Más o menos Toda la sección Después yo encuentro Innecesario Ser post Buffer Es como Ya te lo aprendiste Lo único que hacía Es cortarte Especialmente Con el tema Del momentum De este juego No Es que A mí Yo hacía Lo contrario Yo Llegaba a la Plataforma Y por la orillita La orillita Contraria Igual Medio Entonces hacía Post Buffer Apenas salía A la otra Plataforma Y ya Lo sacaba Pero no sé Es que Igual soy A ver Con qué mano Aprieto el pause Ah con la derecha No me cuesta No sé si será Porque soy zurdo Me muevo mejor Con el Igual Igual estoy hablando Con alguien Yo nunca Pupo post Buffer Algo que Que de hecho Cuando estamos Haciendo carrera Es como que A usted Se le ocurre Hacerlo Y digo Ah verdad Podría haberlo Pupado Pero nunca Pupo post Buffer No De hecho En la etapa De los monitos Eso De los cabros Chicos Yo me la pasé A puro post Buffer Te lo prometo A puro post Buffer Sí Sí Yo me la aprendí O sea Al final Te dais cuenta Que tenía Una parte venuda Que es cuando La Pebbles Volvía Si estaba Y atento A eso Después Lo otro Era todo Alcanzable Yo me la Yo me la pasé Como la tercera Desde que Llegué A la mina Porque a mí Me desespera En esa etapa O sea Yo dije No Hasta voy A puro Buffer Si no Chao De hecho Hubo un momento Que te iba a decir Fonsu Oye no Yo llego hasta aquí Nomás No Me estoy hueando No Me pasó También No 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 Díganle Que no Esa Pelota No Hoy en todo caso Estaba viendo Una cosa Que hacen ustedes Que no sé Por qué La hacen Quizás Porque van a buscar Una vía Que cuando Ustedes después Bajan Matan una planta Y después Suben de nuevo ¿Por qué bajan A matar a la planta? Porque Donde está la planta El negro El negro Te empieza a disparar A la planta Para matar al negro ¿Verdad? Al negro No 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 Yo me tiré Es que en todo caso Si es que no lo mostrá Ahí en pantalla El weón no te dispara Sí Te dispara igual A mí me disparó Yo me acuerdo Que hubo Unas dos chances En que el weón Hice eso Y no me disparó nunca Al final igual Me lo pasé Con el weón Disparándome Pero Yo no sé Cómo te lo pasaste Con el weón Disparándome Porque la weá Te frena ¿Ah? Cagaste Claro Te pegué Y cagaste De hecho La vez Bueno Quizá me reajeo Porque la vez Que me pasé la etapa Lo pasé Con el weón Esquidando su weón Y lo colocan Ahí como propósito Porque no hay nada Vaya Me reiqueza El monito Es chistoso El weón No hay nada que ver Es como el Lester Un weón No hay nada que ver Así El weyán Ay ¿Qué te pasó Alfredo Weón Oh Este con Delay Lo voy a Le piloé Antes que yo Eso no puede ser No puede ser No Tenís que Ah Ah Pause Buffer Relájate Y yo solté El control En un momento Cuando puse Pause Me limpié Las manos Oye ¿Cuántos continuos Te quedan Porque después Viene el jefe Weón El jefe Es una tremenda Weón Sabes que el jefe No es peludo Weón Lo que pasa Lepi Es que tú Te enredaste Con el loco Te hace fintas Más encima Lo que pasa Lo que pasa Es que lo que tenís Que hacer Es que Primero tenís Que esperar A que todos Los cocos Empiecen a Tiritar Y lo otro Es que te hace Fintas Pero ¿Cuándo te va a hacer La finta? Tú te colocás Bien a la esquina Y el weón Empieza a correr Y después De cierto punto Tú cachás Que el weón No va a frenar Y ahí lo saltas Y si no El weón Siempre va a correr En el sentido contrario No va No va a hacerte La finta Y va a correr De nuevo Hacia donde estaba Yendo al principio ¿Cachai? Sí Pero de repente Lo que me pasa Es que no lo podía Saltar Weón ¿Qué te pasó? Weón A ver Le pegaron ¿Te mataron? Weón El mono Que le gustan Los árboles Poto Tranquilo Con pausa Weón Tranquilo Como Camilo ¿Cómo quedó? Weón Pasaste Pasaste ¿No pasaste? Ya weón Y ahora La etapa no termina Weón Bienvenido La Bienvenido A la otra parte Esta parte Es fácil Sí Weón Ten cuidado Caer en la liana Y en los árboles No hay ninguna liana falsa Cuidado Cuidado con los monos Disparan una piedra Ahí Ay weón Despacito Yo esta parte Hago pausa Yo salte a la piedra Creo que hay una cabeza Ahí que arreglan el hocico Sí No Buena Buena weón Salte nomás A cagar El weón Es la tremenda Weá De jefe Ay weón Uy le pegaste Ah no Le pegó el coco Uy el weón Va Acá Va donde El bolo Qué weón No Creo que le hizo Finta Guau Este weón Le tiraron Volus Arriba hay unos Cocos Alfredo Esos son los que Les tienen que Ay me lo voy De coco Le pegan En la cabeza Entonces tú tenés Que Activarlos Pegándole al suelo Con el mazo Sí La única forma De matarlos Con los Con los Con los Con los Con los De coco Sí Entonces Según yo tenés Que ser paciente Y esperar a que Todos los Cocos Se activen Porque no se van A caer Hasta que tú No has Util El suelo ¿Cachai? No es que Cuando empiezan Como a te gritar ¿Y sabés Cuáles Son los que Van a caer? Ay me lo Fui del coco Buena El problema Es como Dase la finta El maricón ¿Viste? Como ahí Wow Vassa Culejo Wow 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 El maricón La finta Va A partir de si Lo había matado Rápido Buena Mi Con to Caleta Buena Buena Oh Te mataste No Parece que sí Según yo no Pero Depende de donde estés tú Creo Ahí te está Haciendo el chupete Buena López de coco Vamos al cine Pedro Sí Vamos al cine Está diciendo Vamos al cine Y a mí me pasó Que yo lo maté Y un coco Me pegó También Pue Sí Sí Ay Vamos Vamos Alfredo Vamos 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 Te dejan Te dio vuelta El weón Te dio vuelta Es que cuando te dan vuelta En la jungla Y tenés que ver Como el weón Cae Sí Qué juego te gusta más Fonsuel Este o el Donkey Kong 2 El Donkey Kong 2 Pues bueno ¿Qué hay que decirle? Que se pase esta weá Alfredo Alfredo Tú te has cuenta Que los cocos te guitan ¿Verdad? ¿O no? Sí No recuerdo Cuando estábamos En la weá del león Pero Fonsuel Si la lava Va a ser Como que va a caer No No veo Ni una weá No Ya no veo nada ¿Verdad? Sí Te rajaste Te rajaste La etapa Que venía después Weón Te rajaste De una manera Culeado Con el camino ¿Cómo la primera La weá? Sí Esa fue una weá Pero De trece horas Si no Yo cacho que iba a ir Para quince weón Fuera weón De más Weón Mira Tenís que asegurarte Con los primeros tres Golpes Y ya Los otros Cuegan Nomás Yo a este weón Lo maté Con pausa Igual Vamos weón Vamos Un loco De coco Mándale el coco Vamos weón Vamos Venga weón Le dio un paso Del volcano Ay weón Te va a encorar El culio hoy Ten cuidado Llévame al cine No No me mages Al cine Weón Al cine Vamos al cine Ahí weón Weón Yeah Motherfuckin Yeah What record What record Cliff Heights Hot Juice Es súper feo El Pablo Weón Doné 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 Uy mira Que onda El mono Era un weón Yo nunca he visto Esos videos Quien sería Hype Todavía quiero ver Cuántas etapas Sólo Bueno Probablemente Sí No 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 Que onda Vuelve Oye Fonsuide No he jugado Djangles Pues pues Bueno Y mataba Alka Esa güeya sí que es terrible también O no, el prego ¡Wow!